Gloria Trevi agradeció a sus fans y a Dios por el emotivo homenaje que recibió la noche del 2 de marzo de parte del líder global en la gestión de los derechos de la música VMI. Este reconocimiento más que para mí, es para todas aquellas personas que se identificaron con mi música. Quiero que la gente se lleve de mi música recuerdos hermosos del amor y recuerdos de valor del desamor, cuando uno se tiene que volver a levantar. Durante la celebración que se llevó a cabo en el Beverly Wiltshire Hotel, la región montana se nos alocó y fue precisamente con el tema Doctor Psiquiatra. Veamos. VIRGEN DE LAS VIRGENES VIRGEN DE LAS VIRGENES Y es que el sol no tiene buenas intenciones Nunca da la cara a la noche Es un vagabundo aventurero y caprichoso Es un loco que solo irá a llorar Creo que ya es tiempo de ir con él ¡Sí, ya! VIRGEN DE LAS VIRGENES A la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata De vivir mi propia vida De tu su casa De la cual era la punta de tu su casa Ya no me mire, ya no me mire Ya no me mire más las piernas No, 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 no Estoy loca Durante la recarte del evento en el que se reconoce a los mejores compositores y editoras de las canciones latinas más sonadas en la radio y la televisión estadounidense, los famosos hasta cantaron los temas preferidos de Trevi. La verdad que felicito a Gloria porque la verdad que tiene una carrera impresionante, música muy pegada, música muy bonita, es una gran trayectoria y pues como cantante, como compositora, como actriz, es una artista completa y que bueno que VMI le da el premio presidencial a Gloria Trevi. Felicidades. ¿Cuál es el tema de Gloria que más te llega? Pues le tengo un cariño muy especial al tema del pelo suelto, porque en esa época marcó un tiempo especial de la carrera de los tucanes, cuando nos conocimos mi esposa y yo, entonces fue algo muy bonito y un cariño especial para esta del pelo suelto. Mi respeto es para Gloria Trevi, para su trayectoria, es una gran artista que ha pasado por problemas difíciles, no tanto en su carrera como en su vida personal, aún así ha sabido levantarse y aquí está, aquí está todavía con buenas canciones, con buena música, impecable, este, muy, muy merecido, mi respeto para ella. ¿No ha habido oportunidad para trabajar? Ojalá que igual en este evento sale algo nuevo, ¿no? Algo, algo de una mancuerna por ahí que se pueda dar, para mí sería un gran honor. ¿Qué tema de ella te sabes? Pues me sé de las de antaño, cuando mi hermana era también un fan de ella, la del doctor psiquiatra, la del pelo suelto y de las nuevas hay una que me gusta mucho que se llama Soledad. Esa me gusta mucho, hay otra que se llama El recuento de los daños, de las nuevas, entonces desde tiempos antaños hasta los tiempos nuevos hay muchas canciones de ella que me gustan, por lo tanto, bien, bien merecido. Gracias. 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 Gracias.